Tras haber visto esta película ya hace un par de días, porque no grabo cada vez que veo una película o una serie sino que la voy acumulando y grabo en domingo por lo general o algún día en particular de la semana, sigo con esta sensación de no sé qué realmente vi. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una película estrenada recientemente en Netflix de origen tailandés y lleva por título simplemente el experimento fantasma o al menos ese es su título en español puesto que originalmente se llama simplemente Ghost Love y en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido esta película, si creo que es una buena cinta o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar como siempre recordad que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y deja tu like a este capítulo si al final del día te termina gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta cinta y si ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció el experimento fantasma. Dicho esto comenzamos con la review y qué vamos a ver básicamente en esta película o bueno mira el título ya te dice un poco que va a haber algún experimento y va a involucrar fantasma ya eso es un poco spoiler de la serie de la película pero en sí lo que vamos a ver es a los dos protagonistas que son we y gla y no pronuncian eso los nombres de los actores quizás los deje por acá en algún lado porque son complicados básicamente estos dos chicos son amigos y ambos son médicos y trabajan en un hospital que tiene la fama de estar medio poseído o habitado por ciertos fantasmas pero al final de cuenta ellos son médicos en este hospital y trabajan como cirujano etcétera ellos viven su vida bastante normal pero tenemos la particularidad de que el personaje de gla está bastante obsesionado con los fantasmas puesto que cuando él era muy pequeño y murió su padre si mal no recuerdo él lo vio por un par de segundos y desde allí que quedó obsesionado con investigar y como al final de cuentas primero cómo existen los fantasmas cómo contactarse con ellos cuáles son sus categorías etcétera entonces básicamente lo que realiza en esta película es convencer a wii de que lo ayude en este experimento y investigar sobre todos los fantasmas que habitan en el hospital y esto va a ir tomando tintes cada vez más siniestros a lo largo de la película ahora pasemos a los puntos positivos de esta cinta en particular que tiene una primicia que es bastante interesante y el cómo está abordado inicialmente en la película también me gustó bastante esto de aplicarle básicamente el método científico a los fantasmas aun cuando tiene un par de explicaciones un poco sacada de los pelos pensaba con sacada por los pelos pero uno ya se lo puede dejar pasar a la película con tal de que le den un cierto contexto a toda esta investigación científica pero mira en principio me llamaba la atención de que realmente vivos que o individuos que al final de cuentas supiesen algo de ciencia quisieran abordar este tema de manera más bien científica o al menos aplicando el método científico así que por ese lado me llamaba la atención cómo iba a abordar esta primicia la película y segundo que tiene un par de giros que son también bastante interesantes sobre todo cuando más o menos a mitad de películas se empieza a complicar la cosa este giro que básicamente no lo esperaba o no pensé que la película iba a evolucionar en esa dirección me llamó bastante la atención básicamente y fue un punto positivo de la misma pero bien ahora me pasó los puntos que quizás no me gustaron tanto de esta película y en particular un poco lo que señalaba al principio que constantemente en esta cinta no sabía si realmente tomármela en serio o simplemente estar viendo algo que era totalmente absurdo ¿por qué? porque la película tiene esta dicotomía o estas escenas que no sabes si realmente los personajes están hablando en serio y se están creyendo lo que están diciendo o son parte de una escena cómica y que estén haciendo comedia y que realmente sea todo mentira y que al final de cuentas te digan como jajas y todo era una broma entonces mira ya habiendo visto la película la película sí es una película seria o que intenta tomarse en serio no es realmente una comedia pero los momentos de comedia dentro de la cinta creo que no funcionan para nada para darle la seriedad que amerita entonces básicamente mientras vi esta cinta estaba constantemente en este sub y baja de están hablando en serio o es una broma no aparece que si es en serio ya pero es que no puede decir eso porque eso es realmente es una broma no parece que si era en serio entonces constantemente me estuve cuestionando la seriedad y que básicamente lo que me estaban mostrando si era una parodia una comedia o era algo que realmente iba en serio con todas las limitaciones que tuviese dale pero si esquiva o no en serio esta cinta segundo punto en contra o que al final de cuentas no me terminó de gustar es que en algún punto la película ya pierde totalmente el sentido pierde todo esta cierta realidad o realismo que le estaban intentando impregnar de cara al inicio básicamente la película y ya en ese momento yo me perdí totalmente de la cinta ya dije ok lo siento me han perdido y básicamente voy a terminar de verla por no abandonarla y porque todavía era temprano esa noche así que al menos sueño no tenía y porque por curiosidad así como por saber qué locura iban a intentar hacer hacia el final y cómo iban a cerrar la historia y es muy crazy lo que ocurre hacia el final así que un poco la película pierde el sentido muy rápidamente a lo largo del desarrollo y sobre todo con el giro que como he señalado que ocurre más o menos en un tercio de la cinta es un giro interesante que llama mucho la atención y está bastante bien planteado pero después de eso el cómo lo abordan ya la película empieza a perder todo el sentido que he señalado y por último no puedo dejar de mencionar una manifestación de fantasma que va muy ligado al punto anterior esto de que pierda sentido o sea si tenemos un fantasma o una manifestación de un fantasma es capaz de comunicarse escribiendo en un teclado de un pc primero porque no escribe frases completas por favor que sólo puede escribir cuatro letras cinco letras juntas que se escriba una carta y que nos diga oye qué está pasando en el otro mundo o sea no te cuesta nada con todos los mensajitos de una frase o una palabra mira si te esfuerzas las puedes unir y formas una frase completa y que se entienda así que ya desde ese punto en que el fantasma empieza a escribir en el teclado del computador del protagonista que continúa en la película en ese instante yo ya dije ok esto es too much hasta aquí nomás yo tomaré en serio esta película en fin creo que queda más bien claro que me ha parecido bien y que en realidad qué cosas no me han parecido bien en esta película para ir cerrando simplemente pasar al gatómetro y es inevitable darle a el experimento fantasma en netflix su calificación en el gatómetro que se merece básicamente que es un gatito de cinco y no es porque como sea una película de fantasma le demos más fantasmas de lo normal en el gatómetro sino que es simple coincidencia pero en realidad creo que es una mala película que pintaba muy bien tenía un concepto que al menos me gustaba en principio dije ok mira si aquí vamos a investigar estos paranormales de manera bastante seria con esta cámara en mano podría haber sido una película de terror bastante buena pero no en realidad no no funciona lo siento no es una buena película y yo al menos no la recomiendo si tú ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti y si estamos en desacuerdo bueno evidentemente déjame el porqué y así comentamos en los comentarios valga la redundancia estas diferencias de opinión que tenemos respecto a esta cinta para ir finalizando este vídeo simplemente recordarte que en este cortado dejaré enlaces a otros capítulos quizá te puedan gustar y en el cortado ya te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo adiós